saludos saludos bienvenidos a karim natural como están como han pasado espero estén muy muy bien hoy vamos a preparar una sopita de huevo sopa de huevo los ingredientes tres huevos porque es un huevo para cada persona tres huevos en este caso ajo unos tres ajos cebollín perejil fideo el fideo que ustedes tengan este es un fideo bien finito bueno papas tres papas y el achiote estas pepitas de aquí son las que se llaman achiote y bueno estos son los ingredientes el que desea también le puede agregar leche o queso con los lácteos yo casi no soy muy bien llevada y entonces por eso los leche queso así muy poco pero le pueden agregar también si desean bueno vamos a la preparación chicas algo que yo le hago al ajo es partirlo por la mitad y sacarle estas venitas que vienen aquí estas venitas yo les saco porque estas venitas hacen llenar de gases entonces cuando cuando yo le pongo ajo a la comida yo les saco estas venitas para que no para no llenarme de gases y lo dejo así una vez que está así ahí sí ya se lo pica se pica el ajo o se lo licúa como ustedes gusten eso ayuda a no llenarse de gases bueno aquí ya está el refrito con la cebolla blanca el ajo un poquito de comino y el achiote después del refrito le agregamos el agua unas cuatro tazas de agua y dejamos hasta que hierva una vez que hierve le agregamos la papa el fideo y el perejil pelamos la papa la hacemos así en cuadritos y la agregamos a la a la sopita agregamos el fideo también bueno luego de que hayan pasado cinco minutos de haber puesto la papa y el fideo agregamos los huevos yo los acostumbro a ponerlos primero en una bandeja para ver si están bien si están en buen estado y de ahí si ya procedo a irlos agregando en la olla dejamos unos diez minutos más y ya está lista la sopita aquí ya está la sopita ya lista para emplatarla vamos a poner en una sopera aquí ya está la sopita de huevo terminada espero les guste es muy buena se hace rápido es nutritiva a los niños les encanta por el fideo por el huevo es una opción para cuando uno no desee hacer carne o pollo pescado una sopita de huevo viene muy bien y es nutritiva espero les guste espero les guste servido gracias por acompañarnos no se olviden de dejar el like si les gustó si no están suscritos los invito a que se suscriban bendiciones cuídese mucho hasta una próxima si dios lo permite bye bye bye